Largo. Que tiene una longitud o duración superior a la que se considera normal o superior en comparación a la de otra cosa de su misma naturaleza. Que tiene más extensión en una de las dimensiones del plano que en otra. Que tiene la longitud o duración que se expresa. Tiempo, periodo que es muy grande o dilatado. Que tiene demasiada longitud o duración. Tiempo, periodo que resulta demasiado duradero. Cosa que abarca un espacio grande o de mayor extensión que otra cosa con la que se compara. Prenda, que llega hasta los pies. Vocal, sílaba, que tiene mayor duración que las demás de la misma palabra. Persona, que es muy alto. Que es abundante o copioso. Se usa pospuesto a ciertas expresiones de cantidad para indicar, generalmente de forma ponderativa, que algo mide, pesa o dura algo más de lo que señala la cifra, sin especificar cuánto. Persona, que tiene habilidad para engañar o para evitar el engaño. Luz delantera de un vehículo, que debe iluminar como mínimo unos 100 metros de vía. Longitud total de una cosa. Unidad definida por la longitud de un animal, vehículo, etcétera, que se usa para calcular la distancia que separa a los competidores en una carrera. Unidad de medida definida por la longitud de un trozo de tela o tejido. En algunos deportes como la natación o las regatas, trecho recto que se recorre por el lado de mayor longitud en una piscina, canal, etcétera. Persona, que es generoso en la condición que se expresa. Persona, que tiene facilidad para aprender y comprender y darse cuenta de las cosas. Arriado, suelto. Tiempo musical más lento. Composición o parte de una composición que se toca a un tiempo muy lento. Durante un periodo largo de tiempo. Expresión que se usa para echar con firmeza a alguien. Suscríbete y dale a like para más vídeos.